Ya salió Más Mujer, una revista como vos. Más Mujer, la revista donde podés contar tus historias, anécdotas, fantasías y publicar las fotos más queridas de tus familiares o de tus mascotas. Más Mujer es la nueva revista semanal hecha con la participación de mujeres reales como vos. Además, todas las semanas, Más Mujer premia con 100 pesos la mejor historia que envíen sus lectoras. Más Mujer, la revista semanal que vos también escribís. A sólo dos pesos. Mujer.